...lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de... ...Es Sobrenatural. Salom, Sid Roth aquí. Bienvenidos a mi mundo el cual es naturalmente sobrenatural. Me encanta el refinado aire del cielo. Yo estoy rodeado de eso. Este está dentro de mí, pero tengo noticias para ti. Tú no eres llamado para ser espectador. Tú no eres llamado solo para entretenerte cada domingo. Eres llamado para ser partícipe en el último acto, el último juego de la historia del planeta Tierra. Tengo dos invitados que comenzaron a ver Es Sobrenatural y quedaron encantados. Y hoy hacen las mismas cosas. Y las personas que enseñan están haciendo las mismas cosas que mis invitados hacen. Hablaba con uno de ellos hace un rato. Y él dijo, todo lo que veo en tu show, Dios me muestra que yo puedo hacerlo. Pero voy un paso más allá. Todo lo que mis invitados hacen, tú puedes mejorarlo. Hola, Sid Roth aquí con Alton Williams. Y, pastor, tienes una gran iglesia. Como lo sé, tienes 5,000 miembros en Memphis. Yo estuve ahí hablando con tu congregación. Ah, pero hubo un punto en tu vida en que necesitaste entrar en contacto con Dios. Lo hiciste. Y un milagro mayor pasó para tu hija. Dime sobre eso. Mi hija tenía 6 meses, hermano Sid. Y contrajo un caso muy serio de dermatitis atópica. Que es una enfermedad en la que se rascaba hasta sangrar. Muchas noches, mi esposa debió cambiar sus sábanas por la sangre que había en la cama la noche anterior. Fuimos de doctor en doctor a los mejores doctores en Memphis, donde estamos localizados. Y tratamos las mejores cremas y medicamentos. Nada funcionó. Ninguna cosa funcionó. Y, estando ante Dios y orando, alguien puso en mi mano un libro de Kenneth Hagen sobre sanidad. Y en aquel tiempo, yo era un pastor bautista. No estaba lleno del espíritu. No sabía nada sobre eso. Y querían que me quedara en mis tradiciones. Pero yo no estaba listo. No estaba listo para lanzarme en eso. Y comencé a leer el libro. Pero cuando estás desesperado, hay algo sobre cuando estás desesperado. Comienzas a salir de tus tradiciones. Mi esposa y yo estábamos desesperados por un milagro para la niña. No entendíamos por qué estaba afligida y todo. Pero leí el libro. De ahí fui a Rema y fui entrenado. Y luego el Señor nos dio una palabra sobre liberación. La hija de alguien más pasó por una situación similar en el libro. Leímos eso y ministramos libertad. Liberación a nuestra hija. Y una noche cuando ella tenía tres años, mi esposa y yo ministramos liberación. Y vimos burbujas romperse por todo su cuerpo. Y eran toxinas que salían de su cuerpo. Y desde esa noche, jamás, nunca ha vuelto a tener problemas con el rascado o comezón de nuevo. Y nunca, nunca ha vuelto a tener problemas con el rascado o comezón. Ese es Dios, pero, 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 me siento como motor. Pero, 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 él fue al Instituto Bíblico Rema. Se llena del espíritu. Ha visto un milagro en su propia hija. Pero no puede ver muchos milagros pasar en su congregación. Con todo. Gracias por ver el video. Todo es entrenamiento. Luego comienza a ver, es sobrenatural. Y si hubieras visto es sobrenatural, tal vez cinco años antes, ¿qué habrías hecho? Verás, habría hecho. Déjame volver y darte esto. Primero, he puesto manos en personas con lo que he aprendido. Y puedo enseñar a las personas cómo tomar la palabra de Dios y ser sanado. Y pudieron ser cuatro meses, un año por el camino, tal vez un par de años de solo estar ahí esperando. Pero después de ver, es sobrenatural. Y ver algunas de las personas que han estado en tu programa y Charles Diffen fue uno. Y ver cómo inmediatamente tomaron la palabra de Dios y dieron instrucciones a las personas para actuar con esa palabra. Hubo resultados inmediatos y manifestaciones inmediatas. Y al ver eso, una noche en particular, hubo una joven que es la mejor amiga de mi hija. Ella quería ir a la oficina a conocernos. Estuvo en un accidente de carro dos años atrás. Tuvo dolor por dos años. Su espalda estaba torcida. Y estaba en la oficina. Y pensé, Dios, es mi momento. Y tomé un paso de fe. Y eran mi hija, mi esposa y su amiga con ella. Y oré por ella. Le di la instrucción de agacharse. Cuando ella se agachó, ella tenía miedo. Primero, porque sabía que sería doloroso. Cuando ella se agachó y se incorporó, todo el dolor desapareció. Y ese fue mi... Ese fue mi inicio. Sí. Mi paso inicial de fe hacia los milagros como resultado de ver el programa de televisión. Pero de haberlo visto unos años antes, ¿lo habrías visto? Oh, no. Oye, basado en lo que he visto en este programa... En realidad, puedo ser honesto contigo. Por favor, por favor. Si hubiera visto las cosas que hay en este show en el pasado, cinco o diez años atrás, en vez de pensar la dimensión de Gloria, habría pensado la dimensión desconocida. Solo quiero ser honesto contigo. Cuando yo lo veo en los programas, que el cabello les crece. En las personas y las personas perdiendo peso y todas esas cosas diferentes que pasan. Me sorprendí por lo que vi. Las personas perdiendo peso y todo eso y toda esa clase de cosas. Si hubiera oído eso hace cinco o diez años, habría pensado que tú estás loco. Ah, ok. Escucha, tenemos una palabra hebrea que usamos para eso. Es mechuga. Sí. Significa loco. Yo habría pensado que eras un mechuga. ¡Alton! No sabía que eras un mechuga, Alton. Aprendo cómo ser el hombre nuevo. ¡Ah, bien por ti! ¡Ah, bien! Así que fui con su congregación a hablar y le digo sobre mi amigo Tony Kemp. ¿Cómo llegó Tony a nuestros archivos de radio y los archivos de televisión? Son gratis ahí en la Internet. Y pasa de seis a ocho horas al día. Y terminó haciendo la misma cosa y un foco se encendió en su mente y él dijo, bueno, voy a hacer eso para mi congregación. ¿Qué hiciste brevemente? Cuando nos vimos para desayunar esa mañana y compartiste, fui a casa y busqué los archivos de la historia del hermano Kemp y cómo lo hizo. Comencé a volver y a ver uno de esos archivos. Cuando llegué como al tercer show, supe que mi congregación tenía que verlo y comencé a mostrárselo. Pero con eso, el Señor puso en mi corazón hacer un currículo para hacer una agenda de trabajo. Y cada show que tenías lo revisé y saqué los 15 puntos que se discutían en el programa. Hice una pregunta. Hice una línea debajo de cada pregunta, donde las personas pudieran verla, volver a hacerlo, y luego darles la aplicación al final de las cosas que deben hacer. Y hermano Sid, como resultado, cuando las personas veían el programa, algunos fueron sanados durante el programa. Algunos fueron sanados cuando oraron y lo aplicaron después de que terminó el programa. Tuvimos una dama que estaba lista para cirugía porque necesitaba reducción de seno. Su espalda le dolía. Y estaba programada para cirugía. Vio uno de los programas. Era Johnny Hunter o pudo haber sido Ryan White. Pero no puedo recordar cuál fue. Vio el programa. Fue a casa. Hizo una oración silenciosa de fe. A la mañana siguiente, ella notó que su pecho había reducido. No necesitó la cirugía. Ella no tuvo que ir a cirugía como resultado. Y tú, tú, ahora... Absolutamente. Absolutamente. Escúchale un giro inesperado. Él me llamó Mezuga. Tú eres Mezuga, pastor. Lo recibo, lo recibo, te lo digo. De acuerdo, escucha. Nosotros volveremos. Y voy a tener aquí a Tony Kemp. Y tal vez creas que es extravagante. Espera, escuchar los milagros que pasan con Tony. Y estos milagros excesivos le pasan a todas las personas que toman el curso Es Sobrenatural en su congregación. Y Dios no hace distinción de personas. Él quiere que eso te pase a ti. ¡A ti! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inmunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth, aquí con Tony Kemper. Tony es un amigo, es miembro del Consejo, se graduó de la Escuela de Teología. Él es un hombre que ha estado en el ministerio por algo así como 26 años. ¿Cuántos milagros has visto en esos 26 años? Vi tal vez 10 sanaciones en todo ese tiempo, sí. De hecho, dejé de orar por las personas que estaban enfermas porque nada pasaba. Eres muy pragmático, práctico. Esa es exactamente la verdad. Bien, y él se frustra muchísimo. Y accidentalmente, cito, descubre es sobrenatural. ¿Qué pasa? Bueno, comencé a estudiar el programa y escuchar la palabra de Dios, las claves, las revelaciones que venían a través de ti y a través de los invitados, y comencé a aprender cómo moverme en lo sobrenatural. Y esto es lo que quiero decir, Sid. Cualquiera que conozca a Jesús y ame a Jesús y siga a Jesús puede moverse en lo sobrenatural. Tú tenías... Significa tú. Significa tú. Bien, tú me dijiste, hablamos de diferentes shows que tuvieron cierto impacto en ti. Viste a Curry Blake. ¿Qué aprendiste de él? Dímelo. Bueno, si alguien sabe algo sobre el ministerio de Curry Blake, sabes que enseña la palabra en cierto modo, que remueve tus dudas. Y cuando tus dudas se remueven, solo te quedas con fe, y pones tu fe en la fidelidad de Dios, y luego las señales, maravillas y milagros pasan. ¿Qué tal eso? Ese loco judío salvaje, el doctor Renny McGlynn, ¿qué aprendiste de él? Gabriel, he aprendido muchas cosas de Kenny, pero lo que me impactó cuando vi ese programa fue que habló sobre cómo el Padre inhala las alabanzas y exhala su presencia y su gloria. Y habló de que cuando la gloria está presente, todo se vuelve posible. Y él, y que lo que eso me dice es que la adoración provoca al Padre y a Jesús a revelársenos. Y si yo adoro al Padre, el Padre se revela ante mí, y si alabo a Jesús, Él se revela. Y cuando Jesús se revela, toda clase de milagros van a pasar. Y él también habló de la gloria. ¿Qué significa eso para ti? La gloria es lo primero, la persona de Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También la gloria es la presencia de Dios. La gloria es la esencia, la calidad, el carácter de Dios. Y está el poder que viene de la gloria, que causa que toda clase de cosas increíbles y maravillosas pasen. Y entonces pasaste de seis a ocho horas al día, en el show de televisión, y en los archivos de radio y todos estos archivos, todo este tiempo. Y como resultado, crees que Dios no hace distinción de personas. Y en realidad, creyendo lo que Dios hace por nuestros invitados, lo hará por ti. Y había un montón de personas sordas en el primer encuentro. Dime sobre eso. Bueno, no, no había visto al sordo sanar hasta ese momento. Verás, sí, cuando vi el programa, hubo varias cosas que vi. Número uno, vi que alguien clamó a Dios. Número dos, vi que alguien escuchaba a Dios. Número tres, vi que alguien obedecía a Dios y luego el milagro pasó. Y decidí tomar un riesgo. Y la fe se escribe R-I-E-S-G-O. Y pensé que si no fuera por esas otras personas, tus invitados, tal vez funcionaría para mí. Y así que tomé un paso en fe. Oré por cada persona sorda. Había siete de ellos y cada uno de ellos escuchó. ¿Escuchaste eso? Siete personas sordas y cada una de esas personas escuchó. Oh, bueno, tengo un reporte de páginas de solo tus últimos tres encuentros. Esto debe ser inusual. Hubo muchas personas sanadas. Dime algunas de las cosas de las que las personas son sanadas en tus encuentros. Oh, allá vemos sordos oír, ciegos ver, personas levantarse de sus sillas de ruedas y caminar. Hay milagros dentales, dientes son removidos y no tienen que ir al dentista. A las personas les salen dientes, personas obtienen rellenos dorados, plateados, unos regulares, cáncer sanado, azúcar, diabéticos sanados, pérdida de peso sobrenatural. Incluso tenemos personas que tenían metal o plástico o titanio en sus cuerpos y desaparecieron. Y el dolor se fue. Y tenemos casos donde incluso el doctor no pudo encontrar el metal. Escucha, este tipo de cosas pasó solo en los últimos encuentros o en todos los encuentros. Toda esta clase de cosas pasan todo el tiempo, Sid. De veras, todo el tiempo. Es algo regular. ¿Y cómo? ¿Qué tal con qué? Él fue al cielo y vio unos ángeles que tal vez estén aquí ahora. Cuando volvamos, quiero oír sobre esta visita al cielo. ¿Y tú también? Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Sufría mis horribles dolores de cabeza. No solo era un dolor de cabeza fuerte. He estado sufriendo de eso por presión arterial alta, que causa esos dolores en el lado derecho de mi hombro, cuello y cabeza. De hecho, cuando se presentó ese dolor, podía sentir que se hinchaba el lado derecho de mi cabeza. Estaba viendo Es Sobrenatural y Sid le pidió al invitado que orara por la sanidad de las personas. Nos pediste que saltáramos de arriba abajo como señal de fe y lo hice. Sentí que el dolor salía. Y desde entonces, ya no tengo dolores de cabeza, ni cuello, ni hombro. Y ya no hay hinchazón. Agradezco a Dios una y otra vez por su poder sanador. Y te agradezco que compartas ese poder con todos nosotros. Y gracias a los hombres y mujeres obedientes a Dios. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mi invitado fue al cielo. Tony Kemp. Dime sobre eso. Bueno, entre otras cosas, vi a dos ángeles que Dios asignó para mí. Un ángel era el que me daría una revelación a través del Espíritu Santo, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y profecía. Y el otro ángel estaría junto a mí. Y me ayudaría a ministrar a las personas en ciertos dones del Espíritu, dones de sanidad, el hacer milagros y el don de la fe. Y cuando voy a ministrar en esas áreas específicas, esos ángeles vienen a asistirme. ¿Y tú sabes si alguno de esos dos ángeles están aquí ahora? Sí, el ángel de la revelación está aquí ahora. Y cuando lleguemos a la parte donde ministremos sobre sanidad, el ángel de sanidad vendrá. Lo sé, pero solo quería que tú supieras y tú supieras. Esos ángeles están aquí ahora mismo. Y dime sobre esta persona que tenía un ojo gris de vidrio. Y tú, esto será... Voy a asombrarte ahora. Estaba en Missouri, hacía un encuentro ministerial. Una mujer viene, ella tenía un ojo de vidrio que era gris, su ojo real era azul. Y cuando ella se acerca a mí por oración, le dije, Sid, oh, eres ciega. Y ella me respondió, ella dijo, no, no estoy ciega, solo no veo. Y cuando me dijo eso, Sid, supe que, entonces, que ella creía que algo iba a pasar. Cuando oramos con ella, Sid, su ojo de vidrio se volvió un ojo real en su órbita. Se volvió azul como el otro ojo, y ella ve con ese perfectamente. Tony, eso, si eso no te vuela la cabeza, no sé qué lo hará. ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedía dentro de ti cuando eso pasó? Alegría pura, pura alegría. Porque recuerdo la experiencia celestial que tuve, la habitación de las partes del cuerpo. Y ese fue uno de esos casos donde la parte del cuerpo, el ángel del Señor que hace milagros, va, obtiene la parte y la trae. La pone en el cuerpo de la persona y se vuelve física en el cuerpo de esa persona. Dime un caso, otro caso, donde una parte del cuerpo en realidad entró en alguien. Ministré a una mujer judía en el estado de Tennessee. Ella tenía dos reemplazos de cadera. Tenía un terrible dolor. Uno era titanio. Con dos caderas. No se puede hacer eso con dos caderas artificiales. Dime sobre personas que tenían metal en su cuerpo y se volvió un hueso. Te diré, esto se llama noche de asombro. Es sobrenatural. Estaba en Detroit, Michigan. Fue en una iglesia bautista. Un hombre ahí de 50 años tenía un reemplazo de rodilla. Y tenía dolor en su rodilla cuando caminaba por cualquier lugar que tuviera seguridad. El metal en su rodilla encendía la alarma. El detector de metales. Yo lo sé, tengo una cadera artificial. Me lleva mucho tiempo a pasar por la seguridad del aeropuerto. Y él vino por una oración. Él tenía dolor. Dios lo tocó. Su dolor desapareció. Y en realidad comenzó a golpear su rodilla, lo que no podía hacer antes. Cayó de rodillas. Gateó sobre sus rodillas. Estaba feliz porque ahora él dice, ahora puedo cargar a mis nietos en mi espalda. Bueno, la siguiente vez que pasó, por seguridad, el detector de metales no se encendió. Yo espero que ese día llegue para mí. Ahora, voy a creer que ese día es este día. Es el día de salvación. ¿Qué tal tú? ¿Tú crees que este día es el día de tu sanidad? Muy bien. Tú conociste a René McLean, lo dijiste. Y él oró para que perdieras peso. Y perdiste, ¿cuántas libras fueron? Como unos 45, 50 libras. Y luego una, desde que hizo eso, horas por las personas. ¿Cuántas personas perdieron peso en el, digamos, lo más que sepas que perdieron peso en un encuentro? Estaba en Siracusa, Nueva York. Y 27 personas experimentaron pérdida de peso sobrenatural. Y he visto personas, normalmente doy esa instrucción, digo, arrepiéntanse de lo que comen. Hagan lo mejor que puedan, coman bien. Y cuando hagan lo que está bien en lo natural, Dios hará lo sobrenatural. Es más, he visto personas perder, oh, por Dios. Tuvimos un caso. ¡Casos! Una persona se acercó y su estómago estaba inflado. Y literalmente se encogió al momento. Otras personas que perdieron dos o tres tallas y luego cada día pierden peso. Tuvimos un caso en Nueva York. Una mujer que tenía EPOC. Estaba en silla de ruedas y tenía dolor. Tenía falla renal. Había subido ochenta y tantas libras. Dios la sanó de su EPOC. Su respiración se volvió normal. Y luego de veintiocho días ir, ella perdió ochenta libras. Se levantó de la silla de ruedas y se volvió completamente sano. Este es un hombre que solo tuvo diez milagros en todos estos años. Él vio es sobrenatural y esto es normal. Lo que es normal para él será normal para ti. Tony, ora por las personas ahora. Las personas, yo incluso oí que la espina de alguien ha sido restaurada en el nombre de Jesús y la espalda entera de alguien será restaurada. Adelante. El Padre te ministra ahora mismo. ¿Hay alguien ahora? ¿Eres mujer? Tienes enfermedad de riñón. Tú serás sanada ahora mismo en el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Hay alguien más viéndome ahora? Tienes terribles dolores de migraña. Tú serás sanada ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Estás sordo de tu oído derecho. Ese oído se está abriendo y serás sanado ahora mismo. ¿Alguien más? Tienes zumbidos en el oído y ahora vendrá el silencio. Hay otra persona. Tienes problemas con la rodilla y esa rodilla está sanando. El dolor desaparece y estás sano en el nombre del poderoso Jesús, el Mesías. Mi corazón desea que tú seas normal. Normal está definido por la Biblia. Esto significa que puedes hacer y debido a que es lo que dijo el Maestro, el Mesías, Yeshua, Jesús, puedes hacer las mismas obras que yo he hecho y aún mayores como Él es. Así somos nosotros aquí en esta tierra. Creo al despedirnos que si tú oras por pérdida de peso sobrenatural en este momento y milagros dentales, esas dos cosas, las personas las recibirán. Quiero que inclinen la cabeza donde estén. En el nombre de Jesús, Padre, deja que los ángeles avancen y Padre, deja que los ángeles toquen personas, déjalos obtener milagros dentales. Señor, esos que no tienen dinero, que los dientes que deben removerse sean removidos sobrenaturalmente. Que las personas que necesitan rellenos tengan rellenos regulares y de oro y Señor, los que necesitan que salgan dientes, yo mando que crezcan dientes por el poder del Espíritu Santo. Y Padre, oro por pérdida de peso sobrenatural. Ahora comienzas a perder peso en el nombre del poderoso Jesús por la gloria del Padre. Puedo decirte esto. Ese ángel está aquí y estas cosas son sinusitis. Puedes respirar claramente en el nombre de Jesús. Todas las cosas son posibles. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas y también de sanaciones como resultado de ver es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda y supe al instante que había sanado. Ahora soy dos centímetros y medio más alto. Gracias Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo es sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.w.com.